Bueno, pues en primer lugar felicitar a la Asociación de Vecinos de Largar porque, bueno, se ven cumplidos los sueños que van pidiendo para que esta infraestructura, que es antigua, pero que requiere, pues lógicamente, de este mismo, de este mantenimiento, que por parte de la consejería, pues felicitar también y agradecer la visita del consejero y de apostar por este edificio tan emblemático como es el Teatro Circo Apolo de Largar. Y, bueno, pues vamos avanzando, ¿no? El patio de butacas, que era una de las demandas que se estaban haciendo por el tema de la visibilidad, pues se ha conseguido solucionar, al mismo tiempo de esa solución, pues se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado en 40 plazas más, más se han habilitado las cuatro plazas para Minus Válidos y, bueno, pues al final va cogiendo, ¿no? Va cogiendo el enfoque de un teatro de verdad, un teatro que está cogiendo, pues bueno, con todas las actividades que se van realizando, mucho auge. Y coincidíamos esta mañana, hablando el consejero y yo, de que, bueno, sería una de las... la creación del museo que quiere crear la Asociación de Vecinos, pues para que sirva de ruta, para combinarlo con la Unión, con el Argar, con la Manga, pues hacer una ruta turística de cara a los cruceros, pues que sea una forma de ponerla también en valor, lo que es el teatro, que lo conozcan de fuera y luego, pues bueno, pues lo que hemos dicho antes, tiene que seguir funcionando el teatro a pueblo porque al final es un sostento que tiene la población de Largar. La intervención ha consistido en tratar de mejorar la visibilidad del patio de butacas y el aforo, porque, sobre todo, es un edificio que está utilizado por público infantil. Al ser prácticamente horizontal, las cabezas de los niños, lógicamente, no permitían la visibilidad. De tal manera que lo que hemos hecho ha sido inclinar el patio, todo el patio de butacas y reorganizar un poquito mejor las butacas que había, hasta meter un 40% más de butacas dentro del aforo de lo que es el patio que tenía, 110, y ahora ya pasa de las 150. Conseguimos mejorar también la visibilidad y en la parte de arriba hemos dejado una parte horizontal, una zona horizontal donde ya pueden colocarse cuatro minusválidos con su silla de ruedas, totalmente horizontal, que antes tampoco lo tenían. Básicamente esa es la intervención y, en cuanto a los materiales, cambiar el material antiguo del pavimento, que era un mármol, es un material frío y que funciona mal acústicamente por una madera. Hemos colocado un roble, al ser más poroso, funcionará mejor acústicamente y además también le da mucha más calidez al espacio. Bueno, pues hemos venido a visitar el Teatro Circo Apolo, acompañado por sus propietarios, la Asociación de Vecinos de Largar, para conocer las obras que se están llevando a cabo, unas obras que van a permitir aumentar el aforo de este teatro, que desde luego es una joya, no solamente del modernismo, sino que también es una joya desde el punto de vista cultural en el Algar, una pedanía que tiene una tradición cultural y de teatro muy importante y que con el esfuerzo de todos y con el esfuerzo también del gobierno regional, pues estamos poniendo en valor. Hace tan solo unos años se hizo una importante inversión de casi un millón de euros para lograr que vuelva a brillar y vuelva a tener el esplendor que tuvo en los años dorados de este teatro y ahora con este nuevo apoyo, estos nuevos 50.000 euros, logramos no solamente aumentar el aforo, sino también quitarle algunas piezas decorativas que tenían en los zócalos de piedra en el exterior para que recupere la imagen que tenía cuando en su momento estaba funcionando a pleno lado. Gracias.